Altos costos de energía no se resolverán a corto plazo. Juan Cáceres. Villahermosa, Tabasco, a 9 de abril, de 2013. El problema de los altos costos que la Comisión Federal de Electricidad aplica a los tabasqueños no se resolverá en un corto plazo, aseguró el diputado federal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Indicó que dependerá en gran medida de la reforma fiscal y energética que se realice en el Congreso de la Unión en los próximos meses. Expresó que el gobierno federal debe cumplir con la promesa de campaña de establecer tarifas preferenciales para los tabasqueños y reconocer el factor de humedad en Tabasco para que se tenga una tarifa más barata. Señaló que la CFE debe apoyar la, tregua, que propone el gobernador Arturo Núñez Jiménez y que no se lleven a cabo cortes masivos de luz. En el tema de la Comisión Federal de Electricidad hay que ser muy claros, el presidente Peña cuando fue candidato ofreció que mejoraría las tarifas pero por otro lado, yo lo que veo es que en el corto plazo no me queda claro que vaya a haber una mejoría, acento. Cáceres de la Fuente, expresó que finalmente se tiene que exigir que se establezcan las tarifas preferenciales reconociendo el factor de humedad en la entidad. Dijo que la solución del problema vendrá muy de la mano de la reforma fiscal que se anunció y no se ve con toda honestidad soluciones en un corto plazo, porque es un tema de inversión y muy asociado de la explotación del gas natural. Viene de la mano de la reforma fiscal y si se hacen plantas de gas natural crece el combustible barato que existe hoy, no se harán en uno o dos años. El diputado federal panista respaldó el anuncio del gobernador Arturo Núñez Jiménez en el sentido que se encuentra en esa negociación que se tiene que dar una tregua y que la fara estatal no inicie con el corte de los servicios de energía eléctrica.